Hola chicos, yo soy Ana Cristina en el futuro, la verdad, porque bueno, tengo un pelín de malas noticias, no son las peores noticias, porque creo que logré arreglarlo más o menos, el problema, pero debo decir que por alguna razón, no sé por qué, mi reacción a este último capítulo, yo sé, el último capítulo de Berlín, a mitad del capítulo, mi audio dejó de funcionar. O sea, sigo grabando, sigo habiendo video, pero no se escucha absolutamente nada, así que no voy a poder poner toda la reacción en sí, pero la solución que encontré es que como todavía tengo videos, agarré como que los momentos que se entieran como que más importantes o que tal vez podría decir como que más, y les puse como que un voiceover mío, como que hablando de lo que estaba pensando, no sé si tal vez no funcione o sí, pero es lo que pude hacer para como que solucionar el problema, porque bueno, ya había reaccionado a ella y sentí que si lo volví a ver era como que, como que bueno, pero es que ya lo vi, entonces no iba como que, no sé, no, se sentía como que los estaba como mintiendo. Y nada, también voy a grabar otra vez todos mis pensamientos del final de la temporada, o sea, del último capítulo y de la temporada en sí, pero nada, aquí esto es lo que está pasando, lastimosamente, pero espero que igual se disfruten de ver este último capítulo conmigo y nada, voy de vuelta a, bueno, vayan a ver a Ana del pasado. Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estamos con el último capítulo de Berlín, la casa de papel, la primera temporada en general, no sé, no he escuchado nada, la verdad, pero estamos aquí con el último capítulo que nos mostrará este atraco, está, todo se está desenvolviendo, este, están a punto de agarrarlos a todos, Camil se entero de todo y probablemente diga, va a decir que, que fue él, o sea, lo va a acusar a Berlín, también o también igual a Poliñán lo están sacando creo que del otro lado, así que, yo no sé, se está cayendo todo para abajo y Berlín no tiene ni idea, así que, nada, no voy a hablar mucho porque quiero ver cómo termina la historia, ver cómo, cómo sal, ¿tras? signo de interrupción, porque, esa es la otra, lo he dicho en todos mis videos, yo no tengo ni idea si esta gente sobrevive o no, excepto obviamente Berlín, pero bueno, vamos a ver. Muy bien. No vamos a soltar las armas, así que si queréis las puñeteras joyas, ¿por qué no entráis a por ellas? Os voy a dar al lado, no las tengo yo, así que me necesitáis vivo. 10 majos, os voy a dar una segunda, si entráis vosotros morimos, pero también los 3 o 4 que nos llevemos por delante, yo tengo poco que perder y tú mucho que ganar. Alice está, se sabe que no hay nadie, se dio cuenta, se dio cuenta. Regalé la culo, se le paga el ejercicio y tu nación, no te pasa los dones. Alejo, repite. Este me dio el carro. Es que no me hagas tu todo, ¿sabes? Oh, ok Qué maravilla, nos han montado un zoo de marionetas Pero qué suertudo es esto, que encontraron justo un lugar donde ellos podían parquear este coso con esto abajo ¿Esta se dio cuenta que esta sabe o simplemente es como que, uh, está aquí? Por aquí 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 Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí En los que, por aquí, por aquí, viaj Cammy, Nord bl radio, Verizon, ya, boom, amen,rell, ego, por aquí, ed 게임,ás, y schkar, y тому, esteros, Pon una cara de felicidad que te veo como confundida y estamos contentas. Estamos contentas para Keila, estamos contentas para Bruce. Ajá, ahora se viene el otro, eso. Este también estuvo como bien pasional. También se lo merecen después de haber conectado también. Por un segundo pensé que no se iban a besar. Porque de verdad están como que caminando mucho. Ajá, volteate. Vuelteate, Camerón. ¡Corre! ¡Corre! En cámara lenta, pero no podía faltar. Alcácele papel, le encantan esas cámaras lentas. ¡Uh! ¡Wow! También, ¿no? En la vueltica, tremendo chape. Tremendo. ¿Ya te ríes, Ana Cristina? No me acuerdo que estoy pensando yo en esos momentos, pero... Ajá. Yo esto sí. No me lo podía creer. Y era así como, ¡Wow! Ya llegaron. Me pareció súper rápido, pues. Cuando ya después todos estaban como que, ok. Estamos fuera de peligro. Llegamos. Ve, yo estaba firmado esto. Muy bonito. Con la lluvia. Con la lluvia. La emoción. No se han visto en dos días. Claro que están contentos porque casi, casi no lo logran. Todos emparejados. Ajá. Ok, esto es lo que me confunde un poco, o sea, si ellos van a seguir tratando de averiguar quién robó las joyas, ¿será que agarran a los chicos más en el futuro? En la segunda temporada que, como ya me dio el final del capítulo, sé que por lo menos están planeando hacerla. No sé si está renovada todavía. En el momento que estoy grabando esto no estaba todavía. ¿Qué está diciendo Ana Cristina? Es verdad, pobrecita. La pobre chica. Yo aquí estaba un poco, estaba muy contenta por ella en estos momentos, pero de repente cuando pasa esto, lo de que Berlín sabía todo, estuve un poco decepcionada con la situación. Hablo más de esto ya después, en el final del video, pero la verdad es que yo quería que Camille ganara en esta situación porque él la pagó y me pueden hablar de que ella y el marido no estaban felices, ok, y no quita lo que les hizo pasar. Mi cara. Es que por un momento, si les digo la verdad, por un momento yo pensé que esta tipa iba a decir, ok, no me dejes el dinero, quiero estar contigo, casi me iba a dar algo, casi me iba a dar algo. Mira, 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 es como, estoy pensándolo, estoy como que preparándome. Así que cuando él le dice que le va a dar dinero igual, yo era como que muy bien, sal de ahí chica, sal, agarra esa plata y vete. Ajá, ves, aquí, acepta la experiencia, muy bien, muy bien, muy feliz. Y la amiga, que no tengo nada que ver, que no perdió nada y está aquí súper full con esta plata, yo bien por ella, la que quedó mejor en toda la serie. Muy bien, amiga, muy bien. Tuviste ahí para Camille, ¿no? Te mereces esa plata. Imagínate tener tanta plata que la puede estar tirando así por el medio de la calle. Ajá, ves, y ahora aquí es donde te dicen que hay una segunda temporada. Qué bueno, este, ahí vamos. Ahí vamos, chao, chao. Esto sí es bien español. Y aquí estoy otra vez yo, Ana del futuro ha vuelto. Y bueno, hablemos de Berlín, la serie. Este último capítulo, obviamente, vemos a los chicos logrando el robo, que yo no estaba, yo estaba todo el tiempo así como, ¿será que alguno sobrevive? ¿Será que, o sea, ¿será que uno no sobrevive? ¿Será que sobreviven todos? No sé qué. ¿Habría una próxima temporada? No sé qué. Termina de manera de que sí, sobreviven todos. Y te da a entender que es segunda temporada. La verdad es que debí haber revisado, si lo había ya renovado. Ana del futuro no es tan inteligente. Creo que no han dicho nada, exacto, no han dicho nada oficialmente. Pero, bueno. No sé cómo le fue a la serie en sí, la verdad. Yo no la vi mucho en los, en los, mucho tiempo, en los Trending 10. Pero no significa nada. Sigue siendo, me imagino que la Casa de Papel en sí, sigue siendo como que una franquicia bastante fuerte para Netflix. Para que no haya una segunda temporada. Aunque yo debo admitir, chicos, que yo no la necesito. No sé, bueno, se han visto mis reacciones a la serie. Obviamente me disfruté verlas con ustedes. Pero de vez en cuando sí me parecía que era como lenta. No había mucha tensión. O no sé, o sea, como que no había mucha emoción. Especialmente tal vez porque el robo en sí no me pareció como que la gran cosa. O sea, tal vez estaba todo como que muy fríamente calculado. Y todos los problemas de verdad que pasaron. Y digo entre comillas, problemas fueron cuando ellos estaban tratando de salir. Pero de verdad es como que no me parecieron que fueron como que problemas, problemas de verdad. La única razón por la que yo no sabía si sobrevivían o no era porque tal vez pensé que la serie iba a querer hacer como que algo shockeante. Y matar a uno o hacer que uno se atrapen, que atrapen a uno tipo como hacían en la original. Pues no porque no, no porque sentía que de verdad estuvieran en peligro en ningún momento. No sé, o sea, está hablando de, justo en este capítulo, una parte que me dio como que no me funcionó mucho. Es justo cuando Berlín y Damián están en el hotel y llegan Alicia y Raquel. Y yo no sé, ellos como que tardan. Tú entras al hotel, te dicen, ellas hablaron con los recepcionistas. Un tipo dijo tal, pero hay un español que no, están dejando que entre a tu cuarto y no sé qué. O sea, yo sentí que entre eso no debió haber pasado más de cinco o diez minutos. Y tú me estás queriendo decir que en menos de diez minutos Keila logró encontrar internet random en el medio del océano, que es que yo ni en mi vida, ¿no? Y logró borrar, o sea, de verdad que me parece que era como que muy ilógico y como que la tensión era... O sea, yo sabía que iban a salir porque salía a Berlín. Hubiera sido hasta mejor que si tal vez se quedaba Damián y Damián se sacrificaba o algo así por Berlín. Y le atrapaban a él. No sé, tal vez hubiera sido como que algo más emocionante, pero como sabía que Berlín salía y como que sentí que estaban... O sea, en el tiempo como que no... Alicia y Raquel no debieron haber tardado tanto en llegar a la habitación, ¿no? Entonces, no sé, tal vez estoy como... No lo estoy leyendo bien, pero de verdad que cuando lo estaba viendo era como que... ¿Por qué es tanta...? O sea, de verdad... ¿Qué? Keila, hablemos de personajes en general. Les digo que sí me gustan... Keila es el mejor personaje, la mejor adición a este mundo, porque esa tipa lo hace todo. Todo. Literal. Yo no creo que necesitaban a nadie más. Berlín pudo haber hecho este traco. Él y... Damián, tal vez, porque Berlín estaba por ahí. Tal vez mi Berlín se necesitaba para este traco. Hubiera sido Damián y Keila y ya lo hacían todo. Eso es lo que tal vez yo sentí. Lo otro que yo sentí que no vi propósito por lo que varias de estas personas tuvieran que estar en el atraco. Te decía algo de que Roy era buenísimo abriendo cosas, pero de repente te muestran un capítulo que Keila también, ¿no? Entonces, como que las habilidades específicas de cada una de ellas no eran como que tan necesarias. Especialmente porque en qué momento... Literalmente vimos a Roy abrir una puerta el primer capítulo cuando se tuvieron que meter a hacerlo de las cámaras. Y eso fue todo. Y así, ¿no? Entonces, como que eso tal vez fue lo otro, ¿no? Porque yo siento que tal vez en La Casa de Papel sí había como algo más en específico para cada uno. Entonces, eso era lo otro. Pero sí, Keila es la que más me gustó de los nuevos personajes. Su relación o su romance con Bruce también es la que más me gustó tal vez porque era como que más cómico. Keila estaba todo el tiempo súper... Como que le estaba dando algo con Bruce. Lo único que me hubiera gustado un poco más es ver más del lado de Bruce. Porque de verdad que de Bruce no se sabe nada. Yo no digo que no sentía que le gustara a ella, porque sí sentía la admiración que le tenía a ella. Y entiendo cómo esa admiración se pudo haber pasado como que a amor. Pero sí sentí que no era un personaje en sí. Entonces, también a veces era como que, ok, no sé qué hacía Bruce. Al menos que sea nada más parte física. ¿Qué más hizo lo de actuar como el pizzero? Pero ni siquiera era como que lo que él estaba dispuesto a hacer desde un principio. O sea, se lo dijeron después. No es que lo agarraron por eso. No sé. Entonces, como que... No, no. Me hubiera gustado ver más de él. Fueron ocho capítulos y no sentí que hubiera mucho desarrollo para él. Este, la otra pareja que sí me sirvió a la final fue Roy y Cameron. Porque esa es la final, por lo menos sí sentí que los personajes los desarrollaron más individualmente. Y los desarrollaron como emocionalmente juntos. Entonces, entendía la conexión que tenían. Entendía por qué se atraían el uno para el otro. De verdad que todas esas conversaciones que tienen ellos desde el capítulo número cinco, creo, hasta este último, me parece que hicieron muchísimo para su desarrollo de personajes. Especialmente, ok, hizo mucho también para el personaje de Roy, viéndolo como él reacciona a las situaciones y logra pensar en soluciones. Logra hasta como que se le nota un poco como él se vuelve la persona como que Berlín agarra para enseñar. Tiene hasta un pelín, podría decirse, como del profesor en él, en el sentido de, por lo menos este último, de que ve el camión y le quita la cosa roja y los pone y los tapa. Me parece súper impresionante. De verdad, es algo que tal vez Berlín o hasta el profesor harían. Entonces, vi eso. Cameron, no entiendo por qué está en el atraco. No porque no me guste como personaje, lo estoy diciendo, me gustó el desarrollo de ella. Pero no entiendo cómo llegó ahí. No te contaron cuál es la conexión que tiene con Berlín, que yo no creo que tiene ninguna. Para mí está ahí por Damián, porque se vio un par de escenas con Damián, pero no sé qué, no dio nada. No sé, chicos, no sé, no da nada. Y Damián, obviamente, sí es el personaje que es como que el líder, porque Berlín estaba por otro lado. Pero de verdad que, no sé, Damián. Damián me dio cosita a ciertos momentos, pero no era un personaje que yo tal vez era como que, ¿dónde está Damián? ¿dónde está Damián? No, no era algo que yo tal vez estaba esperando mucho. Así que de verdad que de todos, la que más me gustó fue Keila y me gustaron los romances, como dije, pero a veces como que sentí que necesitábamos darle más enfoque a los personajes, más desarrollo a cada personaje. Yo sé que fueron ocho capítulos, pero la verdad es que siento que como no se enfocaron tanto en el robot, pudieron haberse enfocado un poco más en los personajes. Pienso yo, tal vez tuvimos mucho tiempo con Berlín y Camille, que la verdad al principio estaba como que medio así como, uh, míralo a Berlín, todo romántico, pero después, no sé, o sea, como que después como él la apaga a ella, se vuelve todo como muy deprimente y todo como que hacía que se saliera la energía para mí del capítulo. Y esta justo al final, estuve decepcionada como termina la historia de Camille, porque a mí me hubiera encantado, de verdad, que ella logre estafar a Berlín. Yo sé que Berlín le sigue dando la plata, que es bien por ella, no, que se quede con la plata, lo mínimo que pueden darle. Pero a mí me hubiera gustado que ella le hubiera ganado a Berlín. Eso es cuando te revelan que Berlín escuchó todo y sabía todo, tenía los cassettes y los tenía todos. Yo estaba decepcionada en la serie, porque yo era como que, es en serio, no le pudieron dar esto a la pobre tipa, después es que le hicieron todas estas cosas. De verdad, entonces, y a mí me hubiera gustado tal vez como para Berlín, más la idea de que por amor, él falló y falló en esto también. Y por eso le quitaron la plata. Y también le pasó después con Tatiana. O sea, me hubiera gustado que tal vez eso hubiera sido como que una falla de él como persona. Entonces, no sé, cuando hacen que él sabía todo, no me funcionó tan bien. Y bueno, lo último que creo que me falta hablar, de verdad, son obviamente Alicia y Raquel, dos personajes que yo amo. Y me encantó verlas aquí. La cosa que me preocupa, no es que es un problema aquí, de verdad que, como dije, me encantó verlas trabajar juntas. Eso sí es algo que quería ver. Me gustó ver cómo funcionaban sus cabezas y pensar como, claro, por esto es que el profesor la eligió a Raquel para que, o sea, hizo todo esto para que fuera Raquel la que fuera, porque le gusta, o sea, piensan parecidos, siento yo en ese sentido. Y el problema que yo tengo y que me preocupa es que si la serie sigue andando temporada por temporada y son puros atracos de Berlín, que Alicia y Raquel terminan como que tratando de agarrar y nunca la agarran, es como que desvalúan a Raquel y a Alicia. No sé si me estoy explicando, o sea, de verdad, es que como que no las quiero ver perder una y otra vez, ¿verdad? Son dos personajes que a mí me encantan, como dije, y me gustan cuando son eficientes, me gustan cuando ganan también. Y como que teniéndolas aquí, en esta serie, inmediatamente tienen que ir en contra de Berlín. Entonces inmediatamente, si Berlín tiene que ganar, ellas tienen que perder. Y yo no lo quiero ver una y otra vez. Ese es el problema que tengo con ese sentido. Entonces, además siento que si de repente Berlín hace todos estos atracos súper grandes y las llaman a ellas todo el tiempo y todo el tiempo están fallando, no tiene sentido que después ellas, para el momento de la casa de papel, tengan un rasgo tan alto. Porque es como que, ¿por qué tú le darías un puesto tan alto a estas mujeres que han estado trabajando en los atracos más impresionantes que han pasado en los últimos tiempos y han fallado una y otra vez, una y otra vez? ¿Verdad? No sé. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí con seguir teniendo a Raquel y a Alicia en las próximas temporadas. Ahora, si hay una segunda temporada que dicen obviamente que van a hacer otro robo, no sé qué robo puede ser. No pueden haber tantas temporadas después tampoco, ¿no? Porque tres años antes de la casa de papel es lo de Tatiana y ya en ese entonces ya no está Damián. Entonces, tal vez es nada más un otro y ya. Entonces, el problema, o sea, tampoco me gustaría volver a ver a Raquel y a Alicia a perder una segunda vez así, pero no sería como que el gran golpe a su carrera, como pienso yo, si es una y otra vez, una y otra vez. Pero, ¿serán el mismo grupo? Quédate con Keila, es la única que necesita. Y bueno, Keila se trae a Bruce porque es su boy toy, es su novia. Bueno, Roy sigue siendo como que el hijo, el hijo de Berlín, ¿no? Y entonces Berlín, Roy se va a traer a Cameron. O sea, sí, debe ser el mismo como grupo. Pero sí, perdón que estoy como que bien down con la temporada. No, es que la verdad es que yo tal vez esperaba más. Porque los escritores de la casa de papel es una serie que para mí la primera temporada de la casa de papel, yo sé que está dividida como que en dos y es todo como que un poco diferente en España que como es en Netflix. Pero es una serie que para mí sí desarrolla muy bien a sus personajes desde un principio. O sea, tú desde un principio sabes quién es Berlín, sabes quién es Nairobi, sabes quién es Tokio, Moscú, Denver. O sea, obviamente el profesor también. O sea, tú sabes los quiénes son, por qué están ahí. Y para mí te encariñas un poco más rápido con ellos, tal vez. Tal vez es porque están más en una situación más intensa y hace que todo esté como que más profundo. Yo no sé, entonces sentí, tal vez, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Que no hubo como chance total para conectar con estas personas. No sé, porque el ritmo de la serie no me pareció que funcionó muy bien. Eso es. Pero bueno, chicos, yo no sé, van a decir, bueno, Tambo yo graba para estar así como que bien, bien down con la serie, perdón. Pero no les quiero mentir, así es como me sentí con la temporada de Berlín. Pero espero que igual se hayan disfrutado a ver mis reacciones y que esta también les haya servido. Traté como que con mucho amor tratar de arreglarlo. Pero nada, espero exacto que les haya gustado. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les pareció la serie. Porque desde en cuando, yo sí he leído como que un par de comentarios que también, o sea, que sí les gustó muchísimo. O que también están un poco más como, bueno, no es la mejor, pero no es como que, no es lo peor del mundo. Y yo digo exacto, no es lo peor del mundo. Es una serie que podría, o sea, que no me molesta haber visto y me la hubiera visto en general. Pero tal vez no es una serie que tal vez esté como volviendo a ver una y otra vez. Lo otro que sí pensé después es que tal vez esta es una serie que funciona mejor viéndosela como que de un solo golpe. Yo como no tuve chance de vermela de un solo golpe porque estaba grabándolo y estaba editándolo, todo este rollo. Tal vez me hubiera funcionado más el ritmo del atraco y no hubiera sentido como que esos altos y bajos en como que energía si me la veo de un solo golpe. No lo voy a negar. Entonces tal vez es la forma en que lo vi. Pero no me arrepiento. Obviamente prefiero haberlo visto con ustedes. Que me divierto más viéndolo con ustedes. Porque hablamos y eso son un amor. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por siempre mostrarle el interés en que siga reaccionando a la serie. De verdad que ya lo aprecio. Lo aprecio mucho, mucho, mucho. Y nada, como dije, déjenme saber en los comentarios de este video qué les pareció a ustedes. Si ustedes sí están súper a full para una segunda temporada. Como qué piensan de la próxima, que sería una próxima temporada. Cuál es su personaje favorito de la serie de Berlín. Si es Berlín, sigue siendo Berlín o si es uno de los nuevos. También pueden encontrar en estas redes sociales. Y nos vemos la próxima. Chao.